¿Cómo evitar complicaciones con pacientes que tienen este tipo de lesión? Vamos a empezar entonces sobre cómo evitar complicaciones con pacientes que tienen este tipo de lesión. Entonces, esos son mis conflictos de interés, los que pasaron en la imagen anterior. Nada tienen que ver con Coti, nadie me trajo acá, tal cual como lo acaban de decir. Y eso es. ¿Por qué es importante entonces hablar de esta lesión? No sé si recuerden al Dr. Watson Jones, él ya falleció hace un buen tiempo, pero tenía una frase muy bonita sobre Montegia y es la siguiente. Como va a ser allá y lo voy a pasar. Dice que ninguna fractura presenta tantos problemas, ninguna lesión tiene tantas dificultades y ningún otro tratamiento tiene tantas características con tendencia hacia la falla. Y eso se refería a las lesiones de Montegia. Las lesiones de Montegia son lesiones que son muy complicadas y la mayoría de veces son subvaloradas por nosotros. Y vamos entonces a hablar un poco al respecto. En cuanto a los objetivos de esta presentación, vamos a tener definir la lesión tipo Montegia con cubito incompleto y les voy a tratar de dar un par de estrategias para tratar de mantenerse fuera de los posibles problemas que pueden aparecer con esta lesión. ¿Qué es entonces una luxofractura de Montegia? Esto es simplemente como para circunscribirnos un poco en la lesión. Es una fractura del cubito, ¿sí? Que además tiene una pérdida de la relación radiocapitalar. Y eso conlleva una lesión de ligamentos asociados y aquí pues dependiendo del tipo de fractura que ustedes tengan o de luxofractura realmente, pues entonces pueden tener mayor o menor compromiso de ellos. Esa es la clasificación de Bado, de la cual pues básicamente no les voy a hablar nada, sino simplemente quiero que la recuerden. Y fíjense que en todos los tipos de lesiones tenemos pérdida de la relación radiocapitalar, que es lo que describe la lesión. Y además de eso, también quiero recordarles que hay unas cosas que se llaman los sucedáneos, ¿sí? O los Montegia-like lesiones, o las lesiones tipo Montegia o sucedáneos, en fin, como le quieran decir, que no son necesariamente una fractura, perdón, no son necesariamente una luxación únicamente con la fractura del cubito, sino que puede haber una fractura, por ejemplo, del cuello, del radio y ese tipo de cosas. En cuanto al cubito incompleto, que es lo que termina de circunscribir nuestra charla, entonces tenemos dos tipos posibles de lesión. Una es una deformidad plástica, como la que ustedes ven aquí arriba, y la otra, una lesión en leño verde, que aquí en Chile le dicen... Tallo verde. Perdón, tallo verde, entonces. El tratamiento usual, lo que está escrito en la literatura y lo que dice, por ejemplo, el libro de Rogut, es que para este tipo de lesiones, reducción cerrada y yeso. Pero vamos a ver que cuando eso pasa, hay un par de connotaciones adicionales que nos pueden pasar con este tipo de lesiones. ¿Qué es lo que pasa a veces? Yo llego al quirófano, recordando mi libro, sí, y digo reducción cerrada y yeso. Eso es lo que está en mi cabeza. Pero ¿qué pasa? A veces no es tan fácil lograr alinear el cubito cuando tengo al paciente ya en el quirófano. Entonces empiezo a hacer fuerza, y fuerza tratando de alinear el cubito, y a veces no siempre se logra. ¿Sí? O a veces lo logro, pero logro alinear el cubito y el radio no reduce. O a veces el radio reduce, pero vuelve y se sale muy fácil. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos. Una opción que tienen que tener siempre es la consolidación parcial. Pacientes que tienen lesiones, que tienen más de dos semanas, o que les dijeron mentiras, ¿sí? Que también es frecuente. Entonces, esos pacientes deben ir a un tipo de tratamiento diferente. Y la otra opción es que no podamos reducir la fractura. No se sientan mal por no poder reducir la fractura. Utilicen sus herramientas. Entonces, ¿qué pasa cuando no puedo reducir el cubito? Use sus habilidades, que es lo que les acabo de decir. ¿Qué habilidades? La broca y el cincel, que son lo que utilizamos todo el tiempo. Si usted siente que no puede reducir el cubito, no se desgaste haciendo la fuerza de Hulk ahí de la diapositiva anterior, sino lo que tiene que hacer es compórtese más bien como David y láncele una piedra al cubito. ¿Cómo le lanza a usted una piedra? Básicamente, haciendo una osteotomía. Esa osteotomía puede ser como usted la quiera hacer. Mi preferencia es hacer una osteotomía percutánea, más pequeña que esta que les pongo ahí en la imagen. Son tres agujeros que se hacen con una broca y en general con eso es suficiente. Si con eso no es suficiente, utilice un cincel pequeño para terminar su osteotomía y con eso, la mayoría de veces el cubito se alinea y eso permite reducir el radio. ¿Qué pasa si usted logra reducir el radio y la cúpula no se mantiene? Entonces, aquí les voy a poner esta imagen. Cuando les ponga esa imagen en mis diapositivas, quiere decir que es un consejo de pequeños saltamontes. ¿Sí? Traten de ponerle atención a ese dibujo, no se los voy a volver a explicar en el resto, sino cuando vean eso es porque es un consejo de las cosas que he aprendido a base de complicaciones. Cuando usted puede reducir el cubito pero la cúpula no se mantiene, la primera opción es sobrecorrección y no se sienta mal por sobrecorregir. Entonces, miren este caso. Esta cúpula de acá no se quedaba quieta, la sobrecorregimos, usted puede sobrecorregirla, espera que eso pegue así y el paciente funciona perfecto. ¿Sí? Esa es una opción. Consejo de pequeños saltamontes. Segunda opción. Usted diagnosticó la lesión, trátala como un problema mayor y si la reducción no es sencilla, si usted no logra hacer la reducción, considere estotomizar el cubito. Y finalmente, si usted estotomiza el cubito y sobrecorrige y no logra mantener la cúpula reducida, es porque hay algo que no la deja tener reducida y entonces, váyase a una reducción abierta. Tenga en cuenta para el diagnóstico la línea cubital, es súper importante. Siempre que vean una fractura de antebrazo, busquen la línea cubital. ¿Qué es la línea cubital? Que si usted ve esto, esto no es un cubito derecho. Podría parecer como un cubito que no está fracturado o que no tiene problemas, pero, ¿sí? Realmente la línea cubital es esto. Se debe ver una línea completa, ¿sí? Que va en esta parte de acá. Así es como se debe ver. Entonces, si a usted le mandan a medianoche una radiografía de antebrazo por WhatsApp y le dicen, mire, es que mi hijo se fracturó y tiene esto, no le manden a poner un yes. Sí, primero mire si tiene la línea cubital bien, mire si tiene o no las lesiones asociadas, busque las radiografías de las articulaciones vecinas y después de eso, entonces sí continúe. Reducción entonces. Reduje el cubito pero no mantuve la cúpula, sobrecorrija. Luego de eso, si usted no logró hacer fácil la reducción, pues haga una osteotomía. Y si la cúpula finalmente no reduce, reducción abierta. Eso es básicamente el resumen de esta charla y lo que les quería decir. Vamos ahora un poco a la literatura. Hay muy poquito en la literatura realmente sobre lesiones de montegia con cubito indemne, ¿sí? Pero entonces aquí les traigo opciones. Fijación radiocapiterar con clavos. Eso está publicado desde el 2007. Estos son unos autores japoneses, ¿sí? Y tienen la técnica en la cual hacen una fijación para mantener la cúpula en su sitio con clavos. En general, yo trato de no atravesar articulaciones con clavos a menos de que sea absolutamente necesario. Creo que se puede resolver de esta forma. Sin embargo, creo que hay otras formas de hacerlo un poco más fácil. Este artículo me gusta muchísimo. Este artículo es un artículo que le hace tomografías a pacientes que tienen nuestra lesión de manera crónica. Y miren lo que encontraron. Encontraron que cuando un paciente cicatriza con un montegia con cubito indemne, lo que tenemos es un cubito que se deformó especialmente en el plano rotacional. Entonces, tengo Apex Palmar, lo cual era un poco esperable para la mayoría de casos, pero tenemos un problema rotacional. Usted puede corregir fácilmente el problema rotacional con osteotomía. Probablemente sí. ¿Puede corregirlo con una reducción cerrada? No tan fácil. Bueno, entonces, si su cúpula no reduce bien, puede que tenga un problema rotacional. Piensen esto y en general la osteotomía es lo que le ayuda a uno a terminar de hacer la corrección. Conclusiones entonces. La lesión de montegia no es fácil de tratar. Recuerden la primera imagen donde estaba el Dr. Watson Jones. Trátela con respeto. Es una lesión que merece atención. Piense siempre en osteotomía al cúbito. Es una de las cosas que hago con más frecuencia. Reducción abierta a la cúpula no tan frecuente, casi nunca, de hecho es necesaria, pero si toca, hágala sin miedo. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que quería comentarles con esta charla. Muchas gracias.